Claudio Viñeta del COE se ha llegado aquí a la plaza de Nuestro Hogar 3 y hay novedades realmente muy importantes para los vecinos. Claudio, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿podemos confirmar que esta noche se levanta el bloqueo a estas 11 manzanas del barrio? Bien, podemos confirmar que esta noche a partir de las 0 horas se empieza a levantar el operativo. Espero estar haciendo el último recorrido del barrio en cuanto a lo que es el recorrido del bloqueo. Ha sido una exhaustiva investigación de la gente de epidemiología del Ministerio de Salud. Por el momento se han hecho más de 300 hisopados, han resultado todos negativos. Ya el niño negativizó y está alojado en un centro de alojamiento a tal fin. Así que consideramos que ya a partir de esta noche se puede abrir, se puede desbloquear las 9 manzanas más las otras 2 manzanas que serían las 11 manzanas que están bloqueadas y van a poder seguir los vecinos que estaban adentro de ese cuadrante con la normalidad bajo la cuarentena, por supuesto, que corresponde. Pero van a poder aquellos que tenían trabajo que estaba permitido ir, van a poder hacerlo, van a poder ir a la despensa del barrio. Creo que va a volver a su normalidad el barrio respetando la cuarentena, por supuesto. Esto es realmente muy importante porque recordemos que había vallados en donde la policía impedía el ingreso a determinadas manzanas y también el egreso de ese tipo de ámbitos. Desde esta noche a la cero, esto ya no tendrá ningún tipo de límite. Eso lo quiero aclarar perfectamente. No va a tener límite siempre y cuando se respete la cuarentena obligatoria que tenemos en todo el país. Todos encerrados en sus casas. Todos en sus casas. Van a poder salir a la despensa más próxima. Aquellos que tengan trabajos permitidos por el Ministerio de Trabajo, que eran aquellas empresas que eran lógicamente permitidas abrir, van a poder hacerlo, van a poder trabajar y vamos a continuar con esta cuarentena. Pero hay una gran tranquilidad en nosotros de que ha resultado todo negativo. Se sigue investigando el nexo, se va a seguir investigando por epidemiología el nexo, pero ya tenemos tranquilidad que han resultado todos negativos y que estamos prácticamente seguros que la gente va a poder circular con tranquilidad. Bueno, otra cuestión que la gente tendrá que tener en cuenta. Entonces, ¿no van a recibir, aquellos que estaban encerrados, el servicio de provisión para recibir, en este caso, las canastas con alimentos que estaban recibiendo precisamente para hacer frente al tema de la alimentación? Así es. A partir del 21, del 22, que se ordenó el bloqueo, se le entregó a toda la gente lo necesario para poder subsistir en este bloqueo. Se le entregó alimentos, se le entregó alimentos frescos, se le entregó medicación, se le entregó agua, creemos haber cumplido con que no le faltaba nada, pero por supuestamente que de ahora en más ya la gente va a poder salir a buscar lo que querían. Yo creo que la gente lo que quería era eso, mucho más que le provean la comida, ellos querían ir a comprar su propia comida. Yo creo que eso, los vecinos van a estar contentos con este desbloqueo. Bueno, una última pregunta. Esta suerte de dispensario que aquí se había, o este centro de salud para atender los casos urgentes de la gente, ¿va a seguir funcionando aquí en la plaza? Estamos esperando la definición, creemos que van a levantar porque puede ser utilizado en otro lugar. Ya aquí están los centros de salud que están permanentemente en los de la municipalidad, así que vamos a estar tranquilos y van a seguir trabajando allí. Estos centros, vamos a esperar la definición final, pero en principio deberían levantar para tenerlos nosotros donde sea necesario. Muy bien, muchas gracias, Claudio, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Claudio Viñeta con la confirmación oficial esta noche. A las cero se levanta el bloqueo, las 11 manzanas en barrio Nuestro Hogar 3. En instantes, alguna repercusión más de lo que acontece en este barrio de la zona sur, donde los vecinos, por supuesto, estuvieron confinados por varios días a raíz de este caso de coronavirus que se había registrado, que todavía plantea algunas dudas.